Es que cada vez que lo veo es mejor Vamos, va Porque yo soy mucho más de lo que tú puedes ver Y hoy tienes enfrente a Vélez y a Javier Son la misma persona y tienen el mismo nivel Uno te dice que te jodan y otro te abraza después Es que es una animada esa rima, tío Charly del puro, o quieren escuchar las mentiras que este tuvo Tú eres el Buffon de la corte, yo Gianluigi Buffon Te paro el penalti cuando nadie más pudo Esto, lo de Gianluigi Buffon De por sí ni de coña es un 4 O sea, ni de coña Lo que pasa que el Bennett Cuando hace los minutos esos que la rima toda con la misma terminación Y tal, sí que es verdad que va generando como una olla presión Y hay muchas veces que hay un remate determinado que se va al 3 o al 4 Por espectacularidad de lo difícil que es acumular tantas barras seguidas Con la misma terminación y con tanta métrica, tanto flow, tanta coherencia Pero esta rima por sí sola Nunca sería un 4 Hablame de las nacionales, cosa que bien me parece Eres el empleado y yo te he pegado, soy el jefe A mí me llaman Bennett todos los de FMS Menos force que me llama depresión de 5 meses No, no me acordaba de esto Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Vamos a analizarte, ahí tus defectos físicos Tu cara es muy bonita ¿Sí? Igualita que el Guernica Haces un dapp elegante Pero con la cabeza que tienes lo mismo Te caes pa'lante Buenísima hermano, buenísima Buenísima, es un 3 Pero es buenísima, tío Y además es al momento Ojo con eso que puede contar como 4 en verdad Por la velocidad a la que ejecuta la rima Lo que pasa es que no es muy compleja Lo del dapp Pero hostia, es buenísima esa rima Es espectacular, por cierto Mirad qué mono aquí Hander asomándose detrás del telón Ahí en plan, hola ¿Cómo es? No es un 4 Eso es muy espectacular, tío Esta, la de Hazard sí que me ha parecido No sé si de 4 Pero hostia puta Buenísima, buenísima Buenísima Ninguna de estas me está pareciendo de 4 rotundo, eh No, me parecen muy opinables No, me parecen muy opinables De hecho, alguna de Bennett me ha parecido que navegaba más entre el 2 y el 3 Esta última sí que me ha parecido que navegaba más entre el 3 y el 4 Pero claro, por acumulación a veces pasa que una que es un 3 se convierte en un 4 Porque vienes de hacer tres treses seguidos Y esa rima es mejor que los otros treses ¿Me explico? Esta rima como frase me parece de tema, pero de canción O sea, me parece espectacular Esta me parece espectacular O sea, no sé qué le puse, no me acuerdo Pero me parece espectacular O sea, me juzgas por fumar y eso sí que es triste Eso lo dios por juzgarme y ni siquiera sé si existe O sea Mientras yo estaba disputando el Mundial Él estaba entrenando pa' hacer doble tempo sin respirar Yeah Escúchame arriba Toda la gente levanta la mano en el metro y el amo en la rima He aguantado sin respirar cuatro frases seguidas Eso te va a servir pa' mucho en la vida Yeah Que hijo de puta hermano Mientras yo estaba disputando el Mundial Él estaba entrenando pa' hacer doble tempo sin respirar Yeah Es que cada vez que lo veo es mejor Mira Creo que además yo ya me empiezo a descojonar Como ha pasado tal que ahora Creo que me empiezo a descojonar antes yo también Ya solo a la que dice la primera Ya me estoy descojonando tapando la boca Ya veréis Él estaba entrenando pa' hacer doble tempo sin respirar Yeah Mira, ves Aquí ya me estoy descojonando Fijaos que estoy aquí en la esquinica Y ya me estoy petando el culo de reír Escúchame arriba Toda la gente levanta la mano en el metro y el amo en la rima He aguantado sin respirar cuatro frases seguidas Eso te va a servir pa' mucho en la vida Yeah No es un cuatro No es un cuatro, pero... No me parecen de cuatro ninguna de las dos seguidas que han habido Sí de tres, evidentemente, pero no de cuatro Al menos no fuera de contexto Me gusta mucho, pero tampoco la veo en cuatro Ahora, me gusta mucho el giro de tuerca de la rima Me gusta mucho Deja mojada a mi novia, es lo que dice este inútil Y eres buena persona, pero hay algo que no me parece da booty ¿Todos conocéis la novia que tiene Chuty? Porque yo no la escondo pa' seguir follándome a groupies Bueno, frase muy japutesca, pero muy buena Muy buena Mi pelo es artificial, loco Él se mete con mi pelo porque a ti te queda poco Él lo sabe porque soy bueno El último superviviente 2.0 Me quedo con calvo y complejo cero No me pongo inflantes, no tiro el dinero Como el encinte pa' disimular que es un treinta yero Al igual que el señor mal cuando se viste de rapero Es que usar el meme de Barnes disfrazado de Jimbo Me parece espectacular Para los que no sepáis qué meme es Lo voy a poner Es este meme peña, ¿vale? Que es genial, este meme es de mis favoritos Tío, es en plan, mirad, no soy tan viejo ¿Sabes? Es que me parece brutal esto Soy un provocador, te agotas Soy la gota que te colmo el vaso Por eso paso de idiotas Mi estilo te saca una sonrisa El sol y la brisa de mi gran pa' de mi gran A estos pelotas ¡Imbécil! ¿Ya lo viste? ¿Has visto cómo viene el mister? ¿Perdiste la Red Bull con force? ¿La perdiste? Y yo aquí, pensando que mi vida era triste Tío, pero este vídeo está mal hecho, tío El otro era mucho más de rimas que son tipo 4 Y en este hay como buenas rimas en general Pero no me parecen rimas orientadas En una búsqueda de que sean 4 ¿No os parece, tío? Y es donde está la espalda Mi maleta la tienes en la espalda ¡No! Eso lo saben todos Ha venido disfrazado de repartidor de globo ¡Bien! Que no gané la Red Bull, chaval Pero si me caigo yo me vuelvo a levantar Pero si tú te caes, cojones Bueno, si tú te caes, te arropas con dos cartones ¡No! Este blon me encanta, tío Cuando el blon se pone faltoso, tío Cuando se pone en plan hijo de puta, tío ¡Boh, tío, hermano! ¡Qué cabrón! Bebo la poción, salgo de la ruina Lo cocino como un ruida Siempre ha sido mi ambición Antes era el más desconocido Y ahora es conocido Pero el modo en el que vivo No ha cambiado, campeón ¡Bien! Y esto no es un 4, hombre Eso está muy bien, pero no es un 4 Tú me rapeas, lamentable Quieres sumarte otro piti Y eres un friki sin aire Y se mete con mi pelo Este rapero, este freestyler Que con 28 años Quiere ser un piki blinder ¡No! ¡Oh! Enciéndelo Todo trasciende, bro Luego no asciendes Por eso sientes Que te parto hasta el vientre, ¿no? ¡Díselo! El venen ni entre, no Solo lo entrego Soy un estratega en este juego Sony contra SEGA Con mis homies y colegas Tú sin el boli no llegas Por eso te prendo fuego ¿No? Pero en serio No te rayes figura De que contrato pa' mi canal Pa' que me hagas las miniaturas ¿Cómo es? No se monto peli Una miniatura fácil Cojo a Peter Griffin A la certita Peggy Sí como trato Y detrás le pongo a Rocos y Freddy Un anal con una gorda Ahí tenéis hecha la peli ¡No! Sí, sí, sí Esa es la primera diario Cuando atacaron el micro Este vídeo no me está gustando mucho, eh No veo que sean cuadros de verdad, tío Esto voy a diario Me creeré que eres de barrio Cuando lo que le hiciste a Force Se lo repitas a lobo este pario Esto sí, esto sí Esto sí lo veo muy cuatro El cómo lo dijo El por qué lo dijo El momento en que lo dijo O sea, este... Esto lo veo muy, muy cuatro, tío Esta sí, esta sí Que le servirá de alivio Que le he ganado, hermano Ya se ha visto en el vídeo Te veo muy tibio A ti todos te llaman el César Pero por el planeta de los simios ¡Bien! Él ganó a del toque En Imperio Romano, además Eso es increíble, tío Esa es buenísima Y es la típica que no grita la peña, tío Pero es buenísima, tío Él ganó a Stigma el toque Yo gané mi choque A ti te pregunto cómo te fue Y me pones cara de póker, tío ¡Cóker! Sí Es verdad Ya se ha metido otra vez Con otro puto compañero Y lo acabo de hacer en este día Si Total es su personaje ¿A quién le importaría? Si fardas tanto de decir la verdad Algún día te arrepentirías Porque la verdad se vuelve crueldad Cuando carece de empatía ¡Eh! Y esa es espectacular, eh Esa es lección de vida Esa es lección de vida ¡Four! ¡Four! ¡Four you! ¡Four! ¡Ación que chocan el juego! Voy por el aire Flipar con cómo vuelo Se parece a mí el Memo Pero soy el niño Torres Se me ha subido el gemelo ¡Se me ha subido el gemelo! Espectacular, tío Espectacular, tío Por eso os digo que a mí Gazir Desde el día uno Que lo vi improvisar Que fue en una FN en Oviedo Es la persona que más me ha recordado a Chuty En cuanto al ingenio A la forma de construir el concepto Sobre el que rima O sea, me recuerda mucho a Chuty En muchas cosas, tío Y esto es súper de Chuty, tío Con lo de tren, avión Se está refiriendo a lo de las torres gemelas Por eso dice lo del Torres Porque se me ha subido el gemelo Haciendo alusión a que Gazir Que es como su clon de Argentina Se está subiendo Que se está viniendo arriba ¿Sabes? Que se está... No sé, tío Me parece... Me parece espectacular, tío Espectacular Es un triple sentido Es esas cosas que hace Chuty Triple sentido Me voy de las torres gemelas O sea, de avión a torres gemelas De torres gemelas A que tú eres mi gemela A que yo soy torres Futbolista Es que ojo, ojo, ojo Ojo con esto Ojo Es que si lo descuartizas Es espectacular, eh O sea, es espectacular Es Torres gemelas O sea, avión Torres gemelas Yo soy Fernando Torres A los futbolistas Cuando corren Que pasa Se les sube el gemelo Y como tú Eres mi gemelo Que también hace alusión A las torres gemelas Te me subes O sea, es Hola Bienvenidos a Un mundo de locos Hoy toca analizar Rimas de Gathir Y esta también es brutal Haciendo referencia Al andén Tres cuartos de Harry Potter Por el tren Las dos revelaciones Y ese es el pique Si quieres voy a Argentina Y ahí compites Mufasa de jurado Misionero de speaker Cuando te gane ahí Vuelves y me lo repites Mufasa de jurado Tanazales ya lo sabe Que va a hacer Mira que yo tengo calité En esta liga Siempre me sentí muy ses Porque me he pasado Por la piedra A los diez ¿Ves? Y lo reconoce No me busques el roce Te lo voy a decir En tu idioma Entonces Eres la primera barra En este compás de force Esta No la va a entender nadie Pero me la pela Porque es verdad Que asesino Tiene mi respeto La de Eres la primera barra En este compás de force Se refiere a que eres una puta mierda Porque las primeras barras de force Suelen ser relleno en plan de Porque vengo ya calvario Y es que estoy aquí Con sorte Estoy aquí tostadora Porque vengo ya mano arriba Arriba la mano hermano Arcano Inver Entonces Se está refiriendo a Mirar, mirar, mirar Mirar, lo viste Por eso lo digo O sea, claro Es lo mejor del mundo Claro, claro Le podéis sacar una doble lectura Y decir que la primera barra de force Es pura fantasía Alegría y felicidad Que es lo que me producen a mí Esas barras en realidad O sea, que en realidad A mí me molaría Que me dijeran Eres tan mono Como una primera barra de force Yo os lo compro A mí me fliparía Pero No se está refiriendo a eso, Chuti Porque has generado mucha escuela Pero todos me infravaloráis Porque soy de vuestro país Aunque os duela Si vivieseis con Edison Seríais fan de las velas ¡Yeah! Muy buena Por eso te tiras un puto minuto entero Y todos tus patrones Son de libreta ¡Eh! Y puede ser que todo el público Déjame Pero de los que realmente saben Nadie te respeta ¡Oh! Eres malísimo Haciendo freestyle Esta batalla Esta batalla Hay que volver a verla algún día Porque me pareció Que Bota, tío O sea, Bota Es como si nadie Daba un duro Porque Bota fuera Tan espectacular En formato FMS Y llega Bota Y te dice Bro Soy El mejor Para el formato FMS O sea Le ganó O sea, me acuerdo que Creo que no dijeron La puntuación Porque al final Era de exhibición Al force y al Bota Creo que les avisaron El mismo día O sea, fue un poco Como ahí Rápido y corriendo Pero yo creo que O sea, que a todos Nos salió Bota De bastante además O sea, de bastantes Bastantes puntos Eres malísimo Haciendo freestyle Vamos Yo te prohibiría Rapear Hasta con una ley Que sé Que sé Que no eres la virgen Que era una broma ¿Ok? Lo que dudo es Si eres La mula O el buey Esta rima era mejor Porque venía En el contexto En el que venía Era mucho mejor Que aquí suelta Yo de las inters Pero todas te plantan Que no voy de planta Pero normal que lo parta Porque entre tú y yo La diferencia es tarta A mí la planta me harta Rapeando estoy tan enfermo Que vivo en la cuarta ¿Qué dices retrasao? Está muy bien Que el puño me lo haya chocao Hablando de relaciones En el round Tú eres como God Level Porque haces buena pareja Con Mau Por lo borracho amigo Lo mejor que ha conocido Mi internacional Para los que no lo sepáis Mau Es una marca de cerveza No Esto es Estrella Galicia No es Mau Pero Mau es una marca De cerveza española Y entonces Que se escribe Mahou M-A-H-O-U Y Y nada Y hace un juego de palabras Con que Mau Suena igual que Mau De Mauricio Eres como God Level Porque haces buena pareja Con Mau Por lo de borracho Bueno En fin Cosas de Chuty De la cabeza de Chuty Por lo borracho amigo Lo mejor que ha conocido Mi internacional Es la cirrosis para él No sabemos cuándo Pero la vamos a tener Que cuando reine la bohemia A dormirán entre cartones Lo que pasa Duermen entre cartones Lo feca Y encima Tienen tanta caneta Que te ponen A dormir entre cartones Y el cartón Te lo hipoteca Si no eres un crack Y no eres un crack Y bala Un crack en verdad Es la broma Que te tomabas Llevas una vida Insana Estás más muerto Que ayer Pero menos Que mal Vale primo Lo pongo en el crack Eso sí que el rap Y se la clavo Quieres que hable yo De regalos hermano Tú eres al freestyle Lo que pa' Pascal El tercer rey mago Porque soy el puto Yo te lo entiendo Tío Qué rabia me da Que Walls se haya retirado Tío Esa brima es un 4 Seguro Pero Qué rabia me da Tío Que el Walls Se haya retirado En verdad Tío Porque No sé Porque veo que está Incompleta la carrera ¿Sabes? Que Además yo creo que Tanto en el final de liga Como en la inter Estaba recuperando El máximo nivel suyo ¿Sabes? Y es verdad que La nacional Tuvo la desgracia Entre comillas De cruzarse Con su versión nueva ¿No? Que es Gacir un poco Que es la nueva Gran promesa Pero tío Yo creo que A Walls tío Le quedan muchos años Por ofrecernos Animaladas tío A los que amamos El freestyle Y es una mierda tío Que se vaya Porque ha tenido Un año regular Es verdad que No ha tenido Un año muy bueno Que está muy centrado En la música Pero le queda mucho Por competir Y por demostrar Este chaval Si es que es un buenísimo Tío No sé Me da mucha pena De verdad tío Me da muchísimo La diferencia entre los dos Yo te la explico Cabrón Te respetan los del tiktok A mí los del hip hop Esta rima O sea No es Mucho O sea Esta rima en realidad Podría ser un dos O un tres Tranquilamente O sea Tranquilamente Lo que pasa que La manera en que la rapea Y como eso hace Explotar al público Es una locura Pero no me parece Una rima de cuatro Para nada O sea Rimar hip hop con tiktok No es la cosa más original Del mundo Quiero decir No es tan difícil Y No sé El setup es guapísimo Pero es un setup De darle cosas En En skills En casillas de skill De flow Setup de skill Y flow Perfecto Pero no me parece Una rima De que pase del tres En ningún caso Y lo digo muy sinceramente Y le puso un tres Me acuerdo perfectamente Pero Pero vaya Que se cae el palco ¿Sabes? Debe ser Que no sé Queréis que vaya A la internacional Debe de ser Que no están muy contentos Con su campeón actual Eso no es verdad Eso no es verdad Rimas que son mentira O a lo mejor No es que te quieran Es que han asumido Que no voy a regresar Como los que gritan Su con los goles De Hazard Y esta rima Es muy buena Muy muy buena Pues nada Hasta aquí El vídeo Aquí se ha acabado Tío Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!